Hipólito Mora, fundador de las autodefensas y uno de sus líderes más emblemáticos se encuentra detenido en la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, en Morelia, como presunto responsable del asesinato de Rafael Sánchez Moreno, conocido como El Pollo, ocurrido el viernes pasado, dio a conocer el comisionado del gobierno federal para Michoacán, Alfredo Castillo. De acuerdo con varias denuncias, tanto de los hijos de Sánchez Moreno, como de diversos testigos, Hipólito Mora habría coparticipado en la ejecución del también líder de las autodefensas. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que la detención es por la probable responsabilidad en el asesinato de Rafael Sánchez y de José Luis Torres, precisó que la dependencia integró la información a la averiguación. Entrevistado en televisión, Alfredo Castillo aseguró que es importante dejar un mensaje claro las personas que iniciaron este movimiento deben ceñirse a la legalidad. No permitiremos que en este caso, este tipo de hechos, como este homicidio, que de nimpunes afirmó en entrevista con noticieros Televisa. Alfredo Castillo dio a conocer que las autoridades tendrán 48 horas para determinar la situación legal de Hipólito Mora, y agregó que el caso de homicidios entre las autodefensas muestra una descomposición entre esos grupos. Mientras tanto, en una reunión que se realiza esta noche en la plaza central del municipio de La Ruana, el presidente municipal Luis Torres, anunció que a partir de mañana miércoles se recibirán denuncias contra Mora por presuntos robos de terrenos o extorsiones en el Ministerio Público Móvil instalado hoy tras las reuniones con el comisionado Castillo. El lunes pasado, las autodefensas lideradas por Luis Torres, el americano, restituyeron a Torres como alcalde de Buenavista Tomatlán. ¡Gracias!